...y a Gomota. Valdés... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Cali! ¡Qué golazo Valdés con el revés del pie derecho! ¡Una bomba! No lo tenía Juan Valdés y el burrito lo dejó en Cali. Uno a uno empató el equipo calenio. Celebran algunos colombianos en Apoquindo. Ha empatado Valdés con un fierraso inatajable para el Tati. Uno a uno. ¡Qué bien le pegó Valdés! Luis Cubasich había armado la barrera. Superada por este remate. Borde externo del pie derecho. El balón se va alejando de la posición del arquero. Describe una comba perfecta. Roberto Carlos le pegó. Sí, sí, sí. Muchísimo mérito de Diego Valdés. Y casi nula responsabilidad de Diego Valdés.